Hay mucha gente que empezó a jugar al tenis, pese a que en su momento... Martín Genup juega al tenis. Sí, juega bien. Martín juega muy bien. Decía que el tenis en su momento fue un deporte de élite. Allá por el 74-75, Guillermo Vila lo impuso y hoy es el segundo deporte más practicado en la Argentina. Cuando hablo de practicado no hablo profesionalmente ni en forma de competencia, sino en la práctica en los clubes. El primero es el fútbol, el segundo es el tenis y el tercero es el básquet, aunque parecería al revés. Claro. Bueno, y hablando de deportes, y en este caso que yo decía recién, vamos a recomendarle a algunos políticos el deporte. Está en línea Rodolfo Lacabane. Rodi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Practicás algún deporte? Sí, sí, el fútbol, me gusta correr, al tenis he jugado, al pádel sobre todo. Sí, sí. Sí, sí, me gusta hacer deporte. Ahora estoy un poco con esto de la campaña y todo, aparte te he entrado en kilos y cuesta arrancar, pero bueno, me encanta. Generalmente jugué al fútbol, más profesionalmente jugué al fútbol. Bueno, aquí tenés un instructor de tenis, digo, si querés te lo recomiendo. Me vendría bien, me vendría bien para meter alguna, algún saque por lo menos. Hola, Rodi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, haciendo un análisis, siendo el tema exclusivamente de la política de lo que dejaron las elecciones del domingo pasado, y bueno, estábamos tratando de hablar con la mayoría de los candidatos, hoy tenemos el gusto de hacerlo contigo. Y para arrancar esta conversación, no sé si te habrá llegado el comentario, pero yo fui un poco analista en cuanto al porcentaje de cada uno de los candidatos, y dije que el tuyo había sido magro en relación a otras elecciones. Me pareció que seguramente en tu seno interno también ha tenido otra expectativa. No sé si estoy en lo cierto o tenés alguna fundamentación para decirme que no. Mira, la última elección en la que el Partido Socialista participó de manera más con su identidad presente, digamos, fue en el año 2003, y sacamos aproximadamente 800 votos, pero sin paso en la general. Y esta es la primera vez que vamos a una paso, y aparte en un contexto distinto al de aquel momento. Así que no nos parece que sea un resultado tan complicado, porque aparte habíamos puesto el objetivo en superar las PASO. El objetivo del grupo nuestro había sido, sobre todo, superar las PASO, porque teníamos un mes de vida de todo este nuevo frente, que no se conocía demasiado, y la verdad que teníamos una sábana compleja, porque una sábana que no generaba expectativas a nivel nacional, no aparecían las encuestas. Uno miraba una encuesta y los candidatos nacionales nuestros nunca aparecieron, no fueron una opción. Entonces, hay que remarla mucho desde abajo. De hecho, sacamos de todos nuestros votos, solamente un tercio votó la sábana, entonces los otros dos tercios votaron una lista nuestra sola, digamos. Así que eso fue un tema central y lo evaluamos mucho. Y bueno, ahora la noticia es que vamos a ir con una boleta corta a las elecciones siguientes, teniendo en cuenta que no pasaron el piso ninguna de las tres categorías superiores a la local, digamos. Los únicos pasamos el piso fuimos la lista local. Así que vamos a ir con una boleta corta y eso nos va a permitir trabajar sobre una propuesta sumamente local, y que la gente a nivel nacional vote lo que le guste, digamos, ¿no? En principio eso va a ayudar. Para hacer un cachito de historia y de memoria de la gente, ustedes estuvieron dentro de la colección cívica en el 2013 y 2015. En el 2013 estuvimos dentro del Frente Progresista Cívico y Social, a nivel local encabezó Fernanda y ganó las elecciones, y en el 2015 estuvimos en un frente que se llamaba Progresistas, y a nivel local no hubo lista. A nivel que Margarita Stolvice fue candidata a presidenta en 2015, y a nivel local no hubo lista porque, bueno, todos recordarán que el grupo que pertenecía al espacio Progresistas, o Frente Amplio Progresista, una parte importante es que fue Cambiemos. Entonces, por eso decidimos los que quedamos, la verdad que en ese momento no participar, porque había sido muy traumático la discusión en ese momento, bueno, todos lo recordarán, ¿no? Era Fernanda, sobre todo, cuando fue al manche, pasó al macrismo y eso, bueno. Algunos socialistas... Mariano Pousa era de esa extracción, Rodi, ¿no? Claro, con Mariano fuimos concejales por el Frente Amplio Progresista en 2011, todos recuerdan que, bueno, ahí tuvimos una sábana muy interesante porque lo llevamos de candidato a presidente a Biner, y Biner sacó en Varadero el 21% de los votos, y nosotros en la lista local el 17% de los votos. Esto permitió que nos ayudara muchísimo, digamos, ¿no? Fue con Javier Iparraguirre como intendente. Exacto. Claro, 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 así. Eso fue en 2011. Rodi, el hecho de este ir y venir desde el Frente Progresista, de la coalición cívica, de distintas denominaciones que tuvo, ¿no habrá hecho que desgastara un poco al Partido Socialista en su estructura ideológica y participativa? Y además también por ahí a vos te terminan relacionando en su momento con el intendente Carosi, ¿no? Entonces es un tema que seguramente tendrás que evaluar. Sí, fue complejo el 2015, donde definitivamente la bandera del progresismo sufrieron ahí una crisis, porque ya te digo, venimos desde el 2011 tratando de construir una alternativa en Varadero, alternativa al carosismo, y en el 2015 todos esperábamos que fuera ese paraguas ideológico el que nos acompañara a ganar la elección. Y esto de que algunos compañeros tomaron el camino de estar en Cambiemos tuvo una crisis. Y después hubo una estrategia también de este grupo de gente de relacionarme exclusivamente con el carosismo a mí, cuando en realidad yo nunca tuve un vínculo político con el carosismo, digamos, ¿no? En el 2015 yo lo que planteé, sobre todo, es que prefería que ganara el Frente para la Victoria a nivel nacional y no cambiemos, cosa que no me equivoqué, digamos, ¿no? Pero eso fue la decisión por ahí más... en la que se referencia en algunos para plantear que yo tuve algún vínculo con el carosismo. Y aparte yo fui presidente del Consejo Liberante en 2015, y cuando uno tiene ese rol institucional, por supuesto que tiene que tener vínculos con quien gobierne, porque hay que tenerlo en el año del 4 de Centenario. Y bueno, algunos pensaban que yo tenía que inclusive obstaculizarle cuestiones hasta institucionales al Intendente, cosa que yo por principio no lo hubiera hecho nunca. Y todo lo que fue institucional lo acompañé, digamos, ¿no? Después de lo político, la verdad que nunca tuve una votación diferente a la de la oposición, salvo cuando se aprobó lo de construir o reconstruir el acceso, que a eso lo voté con otros concejales más, que no eran todos del Frente para la Victoria, lo voté a favor del gobierno porque creía que había que hacerlo y estoy seguro y así fue y se hizo, digamos. ¿Ese mecanismo de trabajo que planteás dentro del Consejo Liberante fue lo que te llevó de alguna manera a una ruptura con Fernanda Antoniejevic, por ejemplo, Rodríguez? No, la ruptura fue ideológica. Lo del Consejo Liberante se da después. Yo soy presidente del Consejo Liberante con el voto de la mayoría, salvo de la gente que se fue a Cambiemos, después de haber sufrido una crisis entre nosotros porque ellos tomaron el camino de Macri. Una cosa que yo me distancié de ese grupo, inclusive antes de que ellos estuvieran con Macri, cuando plantearon hacer una vecinal incluyendo a Dalpro, en ese momento Claudio Maroli. Ya en ese momento yo planteé alejarme porque me parecía que lo de la vecinal hubiera estado bueno porque siempre estaba bueno tener una herramienta local, pero siempre en el marco del progresismo, ¿no? El objetivo no era ganar la elección, sino ganarla respetando las banderas y sobre todo la expectativa que hemos generado en la ciudad. Eso no pasó, se vincularon mucho a Cambiemos, de hecho terminó de la peor manera, ¿no? Ya jugando en la boleta de Macri en 2015, y bueno, ratificado hoy. Hoy uno ve afiliado del Partido Socialista militando la boleta de Bullrich, ¿no? De Vidal, de Bullrich, de Macri, de Antoni Gervais, digo, cosas que yo respeto mucho porque la verdad cada uno hace lo que quiere, pero no es donde debería estar el Partido Socialista y bueno, nosotros estamos hoy sosteniendo esas banderas y no solo con socialistas, sino con otras fuerzas políticas y en principio estamos en carrera para octubre. En octubre la elección va a ser distinta, o sea, esta de agosto fue una elección y en octubre va a ser otra y ahí estamos en carrera, por supuesto. Rodi, te anticipaste una pregunta que te iba a hacer porque realmente ver a algunas personas militando dentro del macrismo cuando en su momento se manifestaban como las antípodas del pensamiento es realmente llamativo y creo que mereceríamos una explicación, pero bueno, ellos serían los encargados, tendrían que darla. Uno a veces solamente opina sobre eso y ve distintos sectores de donde realmente se han movido y hoy no lo podés comprender que estén en ese sector. Pero... Igual, si me permitís una interrupción, me parece que siempre es más sencillo y menos desgastante estar del lado del poder que estar del lado de la construcción de la minoría, de la oposición, digamos. O sea, no es fácil retomar la bandera del Partido Socialista en este contexto, Jorge. Y yo sé que hay gente que no le da para bancar eso. Y se fue ahí porque está en una situación más cómoda, aún canjeando toda la historia partidaria, digamos. Hay compañeros nuestros, afiliados al partido, que han vendido la bandera por el solo hecho de vincularse al poder. Y la verdad que eso no está bueno. Nosotros creemos... Porque aparte de vincularse al poder en este momento es estar cerca de la flexibilización laboral, el ajuste, la desocupación, la pérdida de derechos de los jubilados, de las personas con discapacidad. Eso es, porque haberse vinculado al poder en otro contexto político, podemos discutirlo. Solamente vincularse al poder por el solo hecho del poder y en ese espacio político, vendiendo todas las banderas del partido, eso es lo que más duele. Pero bueno, por suerte tenemos un grupo cada vez más grande que sigue sosteniendo la bandera del partido. Está bien. Estamos hablando con Rodi Lacabane. Mientras vos me decías esto, estaba pensando, estaban enfermos por estar en el poder, me parece, más de uno. Pero bueno, a mucha gente le suele suceder y cambia ideológicamente por el poder. Rodi, ¿cómo encarás la campaña de acá a octubre? Bueno, una campaña, en principio, basada sumamente en lo local, con una propuesta de corte de boleta para los vecinos, que tenga que ver con también un debate cívico que tenemos que tener nosotros como vecinos sobre cada categoría es una elección distinta, cada categoría en la que se vota es una elección distinta. Y a esto lo digo sobre todo porque, por ejemplo, Kirchner tiene un modelo político que, por ejemplo, tiene una distancia enorme con lo que plantea el carrocismo en Varadero. Si uno viera la política llevada a cabo por el carrocismo en Varadero y la política llevada a cabo por Kirchner a nivel nacional, hay una distancia enorme, ¿no? Lo que hay ahí es, por ahí, una cuestión de oportunismo político de transitar en ese espacio. Y esa distancia, por ahí, habría que conversarlo con la sociedad porque hay gente que no corta boleta porque no está acostumbrada culturalmente, porque entiende que tiene que votar la sábana. Nos han dicho a nosotros, miren, yo quiero votar a Maja, por ejemplo, o a Cristina, inclusive, y los quiero votar a ustedes, pero no puedo. Y sí puede, ¿me entendés? Entonces hay que trabajar, hay que hacer una conciencia cívica importante y ese va a ser un desafío, un mensaje de una política exclusivamente por Varadero. Y aparte hay un mensaje central también, ¿no? Hoy cambiamos para la elección que tuvo, va a tener, si repitiera, va a tener la mayoría automática en el Consejo Liberante. Eso significa, Jorge, que a lo que estamos acostumbrados, que los años no electorales, los ejecutivos, tanto el de Carosi como el de Antoni Gevic, plantean un aumento de tasas. Imagínate, me imagino febrero, un expediente al Consejo Liberante, aumento de tasa, 70, 80%, no se van a fijar mucho en eso, no hay año electoral, y se va a aprobar automáticamente, porque no va a haber ninguna fuerza política que pueda condicionar con el voto a que eso pueda por lo menos rediscutirse, como lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Nosotros con el voto, al tener un consejo diverso, cuando yo fui concejal, podíamos decirle al ex intendente Carosi, bueno, este porcentaje es una locura, hay que bajarlo a la mitad, y ahí sí podemos trabajar en la posibilidad de votarlo. Y así hemos torcido muchas veces una voluntad excesiva del ex intendente de aumentar las tasas. Y ahora en este contexto no va a poder pasar. Hablo del aumento de tasas, como hablo de la aprobación de un presupuesto, hablo de la aprobación de la rendición de cuentas, y de ordenanzas, que pueden venir aparejadas a un montón de cosas, que se van a aprobar automáticamente. Yo creo que el dato de la elección anterior es, yo tengo como dos mensajes fuertes. Uno es, lamento que si se repite la votación de ahora, va a tener una mayoría automática, cambiemos y eso es peligroso para las instituciones. Y segundo, es lo que decíamos antes de las elecciones, si Varadero no tiene las condiciones políticas para conformar un frente de mayorías en la ciudad, cambiemos, va a ganar las elecciones hasta que se lo proponga, digamos. Y así fue, al no tener un liderazgo fuerte de la oposición, que ya no lo tiene, y al no haber tenido una... Pensar en la estrategia política en base a los problemas de la gente y no tanto a los partidarios, lo que hizo es que se disipara tanto el voto que hoy tenemos un gobierno que si bien no es tan alto el porcentaje, porque hay que aclarar esto, el 34% de los votos para un gobierno no es demasiado, pero va a ser el ganador de las elecciones. Entonces, teniendo en cuenta que cambiemos, ya ganó, lo que planteamos nosotros es diversidad en el Consejo. La gente puede apoyar alternativas que permitan la diversidad en el Consejo Liberante. Rodi, te agradezco estos momentos y bueno, de acá a octubre volveremos a estar en contacto. Bueno, les agradezco a ustedes el tratamiento con respecto a nosotros en toda la campaña y bueno, seguiremos en contacto para lo que viene. Abrazo durante. Gracias, Rodi. También quiero agradecerle públicamente la gentileza que ha tenido el día de las elecciones, permitir trabajar nuestro móvil dentro de su búnker. Así que bueno, no se lo dije personalmente, pero se lo estoy agradeciendo públicamente. Danilo, hay algunas conclusiones que tenemos que sacar. Mañana vamos a seguir.